Al oriente de la capital de la República Mexicana, ahí muy cerca de la Magdalena Michuca, por el viaducto. Carlos Tejeda te encuentra cerca de una gasolinera. ¿Qué está pasando con los precios de la gasolina? Se han visto incrementando, se han incrementado los precios a lo largo de los últimos días. Buenas tardes. Así es, mi querido Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues de manera casi imperceptible van a la alza los precios en los combustibles, principalmente en el litro de gasolina regular o también conocida como Magna, en donde, bueno, pues al menos en la estación 2015, en donde nos encontramos, ya tiene un costo de 20 pesos con 32 centavos. En el caso de la gasolina Premium, ya está en 22 con 43 centavos. Un alza que empieza a afectar los bolsillos, principalmente de transportistas y taxistas que tienen que recorrer varios kilómetros y que, por supuesto, tienen que utilizar este combustible. Platicamos con algunos de ellos para saber cómo les está impactando este aumento. Si me lo permites, vamos a ver qué fue lo que nos comentaron. Nosotros recorremos más de 100, 150 kilómetros por día. Imagínense el costo de la gasolina, que a veces sentimos que ya no conviene ya ser taxista. Y le pueden preguntar a los de Uber y de IDI y todas esas de las plataformas. Están igual. O sea, está carísimo. Están subes y subes las cosas y el sueldo igual. ¿Cómo le ha impactado en su economía? No, pues bastante. Yo entrelechaba 800, 900 pesos, ahorita nada más 500 pesos. Y pues no, no alcanza. Mucho, mucho, mucho. Sí, porque tenemos que trabajar o hacer alguna actividad laboral, cubrir una cierta distancia. Y sí, muchas veces no conviene, ¿no? Hay que economizar a veces el trabajo que desempeñamos o desarrollamos. Y con la gasolina no se puede recompensar. Un peso es lo que ha variado aquí. O sea, ha estado en 19, 19, 20 y así. Pero pues no es tanto el cambio. O sea, que se siente en el bolsillo no lo he resentido yo. Jaime, comentarte que de acuerdo con especialistas, Alejandro Montúfar, director de Petróleo Intelligence, señaló que, bueno, pues ante el alza de las expectativas de la demanda de este hidrocarburo, bueno, es muy probable que continúen aumentando los precios de la gasolina. Así es que mucho cuidado, hay que poner mucha atención, porque sin duda estos precios van a continuar hacia arriba, desafortunadamente. Prácticamente 7 de cada 10 litros que se consumen en la República Mexicana tienen que ser exportados, tienen que ser importados, perdón, de otras naciones, en particular de Texas, de la parte de Estados Unidos. Nos estamos, nos pegamos mucho al precio internacional del petróleo, al precio internacional de los combustibles. Ese es el problema. El gobierno tiene que inyectar este impuesto especial sobre productos, el IEPS, para nivelar un poco. Pero bueno, pues es lo que está alrededor del costo de los combustibles y la fórmula en la cual se genera el precio de la gasolina. Gracias, Carlos. Cuídate mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Seguimos al pendiente.